Música Esa mujer me está matando, respira mi corazón Música Esa mujer me está matando, respira mi corazón Mi corazón ha pasado, venido y abandonado A ver, 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 a ver Música ¡Ah! ¡Nos corazones brindan! ¡Toma suelo, en el bebé el amor! ¡Ah! ¡Toma mi bebé el amor! ¡Ah! ¡Nos corazones brindan! ¡Toma suelo, en el bebé el amor! ¡Ah! ¡Toma mi bebé el amor! ¡Ah! ¡Toma mi bebé el amor! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¡Ah Corazón es cuidado ¡Suscríbete al canal!